Escuchar con el corazón. Toma un minuto de acción y aprende a escuchar con el corazón. ¿Qué significa esto? Cuando alguien está hablando conmigo, es muy frecuente que yo empiece a tener pensamientos de juicio, reprobación, negativos, nefastos. Y cuando la persona está hablando conmigo, en lugar de escucharla, estoy esperando la primera oportunidad para agredirla, para regañarla, para hacerla sentir culpable. Mejor voy a tomar un minuto de acción para escuchar a las personas con el corazón, no con los oídos, con el corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien está hablando conmigo, voy a escuchar con mucha compasión, consideración y respeto su dolor. Tal vez hasta sus equivocaciones. Tendré mi corazón con mucha apertura para evitar hacer sentir culpable a la gente, hacerla sentir mal. Escuchar con el corazón significa que tengo la apertura, tal vez para dar un buen consejo, si me lo piden, solamente si me lo piden. Mi opinión entregada, con amor, con afecto, con consideración, si la otra persona me pide algún comentario. Es muy importante que yo abra mi corazón para que la gente se sienta escuchada, atendida y pueda retirarse de mi presencia con mucha paz, con tranquilidad, con serenidad. Toma un minuto de acción para escuchar con tu corazón. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Ana Luz Velasco Flores, yo soy Velasco con Z, que le des clic a la campanita para que puedas tener información de primera mano en cuanto yo suba un contenido nuevo. También ahí vas a poder encontrar mucho material de programación neurolingüística, de gestal, de reconversión, que sanar tu árbol familiar, de desarrollo humano. Sin duda temas que pueden ayudarte mucho en tu evolución como ser humano. Muchísimas gracias.